Los criterios en materia de transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial son un referente para diversas resoluciones del INAI, aseguró la comisionada María Patricia Cursain Villalobos durante su participación en el Seminario Internacional de Transparencia Judicial, el nuevo modelo de acceso a la información y justicia abierta. Los criterios que emita el Poder Judicial de la Federación, tanto en materia de transparencia como en protección de datos personales, serán una referente importante para las resoluciones que emita el INAI, ya que es fundamental sumar la amplia experiencia que se tiene en el tema, por lo que tomarlos en cuenta permitirá consolidar los avances ya registrados. En el panel, precedentes de las instancias garantes en el Poder Judicial y su condición de eventual referencia para el INAI, Cursain Villalobos se refirió a los criterios emitidos por el Poder Judicial en relación a la transparencia de los sindicatos y dijo que estos son un referente para futuros temas que resolverá el INAI, contribuyendo a que lo haga con el mayor sentido de responsabilidad. Habremos de defender la privacidad del sindicato mismo, habremos de defenderlo como una institución que fortalece a los trabajadores de México. En el mismo panel, la consejera Rosa Elena González Tirado, integrante de la Comisión de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, afirmó que para que las bondades de la reforma constitucional en la materia sean efectivas, se deben reflejar en los hechos y en que los ciudadanos se encuentren eco en sus instituciones. La transparencia, evidentemente el acceso a la información y la protección de datos, archivos y la transición al gobierno abierto del Poder Judicial de la Federación, coadyuva la legitimación de la actuación de este poder porque se trata de proteger derechos fundamentales y de equilibrar las facultades constitucionales de los poderes. Por su parte, el director general de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Hermoso Larragoiti, mencionó que para cumplir con las nuevas disposiciones de transparencia, el máximo tribunal del país trabaja en el rescate, organización y digitalización de expedientes, sentencias y tesis de jurisprudencia. Es muy útil el valor de los archivos también para la formación de futuros abogados que en tanto se puede abrevar del conocimiento de litigantes y juzgadores que plasman sus argumentos y sus criterios en los expedientes. El panel fue moderado por Claudia Valle, secretaria general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.